Hay varias preguntitas y quisiera llegar a tantas de ellas como sea posible. Voy a tomarme la libertad yo de hacer una bien personal y creo que con esta capto una de las preguntas hechas por la audiencia. Mi primera pregunta es ¿Por qué necesariamente enfocarse en las estructuras estas de Core Shell? ¿Por qué precisamente usar estas nanopartículas de oro-plata? ¿Por qué no solo oro o no solo plata? Quisiera que me comentaras un poco al respecto. Y cuando empiezas a trabajar un poco ahora con estos nanorods, sabemos que puedes controlar muy bien el aspect ratio. Así que no sé si me imagino que hicieron algún tipo de estudio con respecto a la longitud. Porque sabemos que no, este plasmón longitudinal es usualmente el más activo y el más fuerte. Entonces no sé si me puedes comentar algo al respecto. Vale, una pregunta muy interesante. Con respecto a por qué estas oro-plata y no solo oro o no solo plata, la plata es más eficiente que el oro. Entonces, y por otra parte es bastante más complicado sintetizar estructuras puras de plata con forma cilíndrica. Entonces, nos gusta la forma cilíndrica porque también tiene una eficiencia plasmónica mejor que la esfera y nos gusta la plata porque es más eficiente que el oro. Como cilindros de plata pura son complicados, por eso primero lo más sencillo es tener el oro que lo fabricamos fácilmente y lo recubrimos con plata. Y entonces, ahí la primera parte. Y la segunda parte es muy importante, como tú has dicho, sobre todo para detección basada en espectroscopía SERS, la posición de la banda plasmónica con respecto a las líneas láser. Entonces, nosotros diseñamos las partículas adecuadas para producir una señal SERS buena con las líneas láser de nuestros espectrofotómetros. Todo tiene su explicación. Claro, seguro. A ver, déjame ver, déjame una pregunta por acá. ¿Se podrían usar nanopartículas de óxido de zinc en lugar de plata o oro para obtener estas estructuras plasmónicas con las aplicaciones en sensing, en biomateriales? ¿Óxido de zinc en lugar de usarlas de plata o oro? Para estas aplicaciones, no. No, porque el óxido de zinc sería interesante para aplicaciones catalíticas, pero para aplicaciones plasmónicas, no. Ok. Sigo con alguien, de hecho, la misma persona de la pregunta anterior. ¿Es posible que el láser que usas en las medidas de SERS pueda inducir descomposición en las muestras? Nosotros lo estudiamos sobre todo al ser una estructura cilíndrica. Tenemos que tener cuidado por si la potencia del láser puede producir un calentamiento local y que las nanopartículas se conviertan en esferas. Pero no, hacemos siempre estudios y con la potencia de los láser que nosotros tenemos en el espectrofotómetro no afecta para nada a estas nanopartículas. Pero, por ejemplo, no mostré aquí. Estas últimas plataformas para detectar en fase gas se limpiaban para ser reutilizadas mediante calentamiento. El efecto es lo mismo. Y teníamos que tener mucho cuidado con la temperatura a la que sometíamos a la superficie porque podía producir algo si las temperaturas eran superiores a 200, veíamos degradación de las nanopartículas. Ok. Perfecto. De hecho, creo que hay una pregunta un poco relacionada con esto. ¿Hasta qué temperatura más o menos son estables los nanocristales de SIF-8? Uf, los nanocristales. Es decir, si son solo de SIF-8, yo creo que ahora no recuerdo cuál era la temperatura, pero nosotros, por ejemplo, hemos hecho estudios de DSC y eran cientos de grados. Ahora no recuerdo. El problema fundamental es la parte metálica, pero sí es cierto que al estar embebida en esa superficie de SIF-8 le da una estabilidad extra. Exacto. De hecho, ahora te hago una pregunta. Me imagino, hablaste de la sencillez, quizás un poco de la síntesis del SIF-8. Imagino que en tu laboratorio han jugado con otro tipo de MOFs también. Sí. De hecho, tenemos el proyecto europeo CERCIN, que es para detectar en fase gas. Estamos jugando con otro tipo de MOFs para ver si así podemos favorecer el atrapamiento de moléculas. Porque como se cambia, depende del MOFs, la, el ambiente químico físico es diferente, pues es muy interesante, pues ver o investigar otros, otros MOFs. Exacto. Incluso COFs, que ahora también están. Exacto, los Covalent Organic Framework. Exacto, sí. Alguien pregunta que si puedes aclarar un poco más la función que cumple esta sílica mesoporosa cuando estás trabajando con los nanorattles. Pues la sílice mesoporosa, es verdad, eso no tenía que haberlo dicho. Es fundamental, sobre todo cuando trabajamos en medios complejos, porque impide que moléculas más grandes, sobre todo medios biológicos, moléculas más grandes, alcancen la superficie de la superficie metálica y produzcan señales e interferencias. Ok. Entonces, es el sieving effect, lo que se llama el sieving effect. Hace como un colador, solo permite que las moléculas pequeñas vayan hacia el interior. Ok. Y por otra parte también le da estabilidad coloidal a las nanopartículas metálicas, que también es un factor muy importante. Perfecto. Déjame ver, leo aquí rápido. Existe, bueno, existe algún tipo de contribución de los defectos en la superficie en cuanto a las respuestas plasmónicas de estos sistemas? No entiendo muy bien. ¿Defectos en el mofo? No, no aclaran muy bien. Bueno, digamos, me imagino que siempre estás trabajando con dos tipos de, digamos, vas a tener una cara interfacial, ¿no? Todo el tiempo. Siempre van a haber defectos, supongo. Sí. No sé si quizás han estudiado un poco en detalles. ¿Controlan esos defectos o sencillamente es algo a lo que no? No, para nada. La principal contribución del CIF-8 a las propiedades plasmónicas viene derivado de su índice de refracción, que es mayor que el del agua. Con lo cual, siempre vemos que cuando se recubren con el CIF-8, las propiedades ópticas se desplazan hacia mayores longitudes de onda. Pero sí es cierto que nosotros sabemos que la estructura cristalina del CIF-8, por el hecho de estar sobre la superficie metálica, no es perfecta. Claro. Y quizás una última preguntita. ¿Han jugado un poco ustedes quizás? Hablaste de las estructuras puras de oro, plata. Puedes jugar también un poco con la forma, rods, esferas, estrellas. Pero no sé si han intentado un poco estas estructuras multimetálicas en las que posicionas ciertos mentales en la punta. Si controlas también la morfología, que puedes hacer multiplexing, digamos, a tu gusto. No sé si han jugado un poco con eso. Sí, sí. Por ejemplo, también hemos hecho estructuras híbridas utilizando reemplazamiento galvánico. Y entonces, sí, se pueden funcionalizar cilindros de oro con plata solo en las puntas. También lo hemos hecho con paladio. Sí, en cuanto a nuestro grupo de investigación, lleva 20 años trabajando en partículas plasmónicas, con lo cual creo que puedo decir que somos expertos en modular muy bien la naturaleza, tamaño, forma de estas estructuras plasmónicas.